Sintonizas un mundo de misterio, un mundo de ilusiones y ocultaciones. Siente cómo se abre tu mente en Ufolix. Con Fernando Domínguez. Stop censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico. Soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISPAIN.COM Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver OVNIS en varias ocasiones. De los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Ufolix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia D'Agua y Andrea Pérez y Mondini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista. Por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar OVNIS tiene como una afición. Dio en espejo público y en gente la declaración. De que vio un OVNI y mostró el vídeo del objeto en la televisión. De que era una nave cigarro le dio Sergio Suritz la información. Dete a la causa. La lucha continúa. Fernando Domínguez por la humanidad actúa. Son extraterrestres los que están en la cubre Fer. Es gratificante. Muy buenas amigos y amigas. Soy Fernando Domínguez. Y bienvenidos una vez más a este humilde programa. Este... Esta humilde sección de Ufolix. Donde entrevistamos a personas. Y testimonios que van contactando conmigo. Esta vez me he desplazado hacia la provincia de Zamora. Y he quedado en un bar para charlar con una persona. Que nos va a contar, digamos, su experiencia con los no identificados. Se trata de un pueblo de Zamora. Que está entre... Es Rionor. Que está entre... Es mitad de... Más o menos pertenece a Zamora. Y otra mitad pertenece a Portugal. Y nos va a contar unas historias que... La verdad que tiene... Son dignas de escuchar. Y dignas de que la gente sepa lo que está sucediendo. Pido disculpas en primer lugar. Porque hemos grabado en un bar. Y no tenía otro sitio. No teníamos... Por ejemplo íbamos a grabar en la terraza. Pero hacía bastante frío. Y bueno, pues como no tengo un local allí en Zamora. Pues decidimos hacer la entrevista en el bar. Espero que os guste la entrevista. Y bueno, que sacéis vuestras conclusiones. La persona mantiene su anonimato. Y aquí en Ufolix respetamos su voluntad. Por lo tanto, es un testigo en anonimato. Un testigo, digamos, conocido en Zamora últimamente. Pero respetamos su anonimato. Sin más, bienvenidos a Ufolix. Pues el primer avistamiento que tuve, consciente, fue cuando tendría unos 12 o 13 años. Pero no solo nos... Joder, pues bastante joven. Sí. Yo estaba... Entonces habíamos ido a ver a mi abuelo. A un pueblo que se llama Río de Honor. Que está en frontera con Portugal. Y bueno, tengo que decir que... Casi todos los casos que he tenido, o todos los avistamientos que he tenido, han sido en ese pueblo. Es como que en ese pueblo hay algo que atrae... Como zona... Bueno... Aparte si es en la zona donde más tiempo pasa. También quizás también se suele ver. Sí. Entonces... Yo había ido... Había pasado... Estábamos allí porque habíamos ido a cuidar las vacas de mi abuelo. Estábamos con las vacas de mi abuelo. Un día verano, con el cielo azul, no había ni una nube. ¿Qué año más o menos? ¿Eh? ¿Qué año era, más o menos? Pues yo tendría unos 13 años. Ahora tengo 35... ¿Qué sé decir? No, en 1993 o así. Sí, bueno, pues sí. Hemos llevado. Sí. Y recuerdo que nada, algo tan sencillo como que estábamos ahí con las vacas de mi abuelo. Y de repente mi madre dice señalando al cielo, mira, 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 mira. Y yo justo miro donde señala mi madre y veo un aparato, como un pepino alargado. Pero semi-transparente, sin alas, sin ventanas. Vale, me recuerda mucho, lo suelen llamar como los naves cigarroides o los de cigarros. Ah, sí, sí, exactamente, sí. Y traslúcido, ¿no? Pero un poquito gris o... Translúcido. ¿Has visto la película Depredador? Sí, bueno. Algo parecido. Sí. Como que se quería camuflar pero no estaba camuflado. Pero tú notabas que a un objeto. De hecho, el objeto iba bastante bajo. Era Murame. Yo creo que como un autobús un poco más grande. Era grande, sí. Y yo recuerdo que justo a mirar donde apuntaba mi madre, lo vi muy cerquita. No sé a qué altura iba, pero ponen unos 100, 200 metros más o menos. Pero lo vi bastante bien. Y yo vi cómo iba haciendo un desplazamiento muy curioso y al llegar a la montaña se metió detrás. Hizo como un descenso, eso sí que lo vi bien. Es como que descendió. ¿Y esto en el pueblo, me has dicho? Es en el pueblo, en Río de Honor. ¿Eh? En Río de Honor. ¿Río de Honor? ¿En Río de Honor qué cosa es? Sabina a Zamora, ¿no? Sí, una parte, porque la mitad del pueblo es española y la mitad del pueblo es portugués. Ah, está justo en la frontera. Sí, justo en la frontera, sí. ¿Y tendría ventanas o algo? No, no tenía ventanas ni puertas. Era como un objeto limpio. Limpio de formas. Lo que más me llamó la atención es así. Ni ruido ni nada. No hacía ruido, no echaba humo, nada. Esto es lo único que hace ruido, ¿verdad? Siempre que ves algo, bueno, hay exceptuando algunos casos que se oye un muy pequeño silbido, pero son ciertos casos, claro. Pero hay muchos otros que, un objeto enorme, no igual que en la altura que esté, no piten ni ruido ni humo. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Lo que más me impresionó no fue verlo, fue el desplazamiento. Porque aunque iba despacio, se notaba que era un desplazamiento que no era convencional. Yo podía intuir que no era un desplazamiento autopropulsado como conocemos aquí en la Tierra, era un desplazamiento diferente. ¿No es muy natural? No, no, no. No hizo ningún quiebro, ningún ojero raro, ninguna parada. ¿Y lo vio más gente a parte de tu madrito? Lo vio mi madre, yo y creo que mi hermano y mi padre, casi todos. ¿Y del pueblo más testigos o no se sabe? No, que yo sepa no. Claro, es un tema un poco tabú y tal, pues claro, es un poquillo difícil encontrar gente que te cuente esto. ¿Y luego has visto más alguna vez? Sí, sí, eso no ha sido lo único. Luego, como dos años después, en Río Nord también, este fue mucho más espectacular. Era de noche, habíamos ido a ver a mi abuelo, creo que era Navidad. Y ya veníamos de Navidad. Y bueno, la cartera de Río Nord para esa nave es una cartera muy revirada, con cartera de montaña, con muchos pinos, ¿no? Entonces imagínate el ambiente. Y de repente, pues algo tan sencillo como que estábamos en el coche y se repite un fogonazo de luz. ¿Delante del coche o...? Sí, como si de repente te pusieras una bombilla que hay en los ojos. No, todo blanco, un blanco muy puro, muy de mi luz, ¿sabes? Y lo mismo, sin ruidos y... ¿Has visto eso? ¿Habéis visto eso? Y dice mi madre, me responde mi madre, ¿el qué? Y eso me dejó aún más sobrevivir. ¿Cómo que es lo que acaba de pasar? Ah, como que ya no se dio cuenta de... Claro, como que... ¿Pero no habéis visto a luz? Y entonces ya mi padre dijo, sí, pero eso habrá sido algún coche o algo... No, no, no puede haber sido un coche. No hay ningún coche, tú puedes hacer un coche detrás, no hay ningún coche. Y mis padres empezaron a buscar como excusas, nada, una estrella, jugar, por la luna... En el fondo seguro que estarían diciendo... Un helicóptero, sí, sabían que era algo raro, pero no sabían explicar. Pero tú eras pequeño ahí también, ¿no? Claro, ¿qué te van a decir con una edad pequeña que era algo raro? Pero vamos, me tuvieras conocido de eso ahora de que hay pasado algo. Y además creo que esa noche, creo que fue esa noche, al llegar a casa, a mi hermano y a mí, se nos hinchó la garganta y la cabeza. Nos pusimos hinchados, se nos hinchó, nos pusimos como monstruos. De hecho, mi madre casi nos llevó al hospital y yo por ello. Muy bien. Es una historia muy curiosa, muy encima lo de luego que se te hincha la cara y todo solo por eso. Y está relacionado con eso, más que nada. No sé si... Ya no te sé asegurar si fue esa misma noche, porque a veces mezclo datos. Yo sé lo que veis, ahora eso ya no está seguro. No sé si fue otra noche, pero es muy curioso porque uno, bueno, cualquier cosa, pero dos personas, el mismo, la misma hinchazón y todo, ya es bastante raro. ¿Y has visto más caudillados? Ah, todavía más, desafortunado. Sí, esas son las más espectaculares. Pero, ¿cuántas más has visto? Por ejemplo, un día... Yo soy muy místico, ¿no? Y un día estaba mi pueblo paseando, a mí me gusta mucho salir a pasear de noche. Y, de hecho, se ha ido a ver también ovnis y todo eso, ¿no? Y un día estaba pasando por... Hace años también. Hombre, con lo que te ha pasado, no es más salir a la calle a ver más, ¿sabes? Si ves más, porque... Sí. Yo creo que hay actividad. Sí. Y ya te digo, estaba pasando por una temporada, una crisis existencial, y estaba pasando lo mal, ¿no? Y salí de noche a pasear, y entonces estaba en una etapa un poco como que ya no quería un poco increyente, ¿no? No querían... Ya no solo en los ovnis, sino en Dios, ni nada. Fue un poco como escéptico, ¿no? Sí. Y entonces le pedí al universo, la vida, a Dios, ¿no? Que junté las manos, me detuve en el camino y le pedí que si realmente existía Dios, existía algo superior a nosotros. Tipo señal, ¿no? Sí, que me daba una señal. Cuando me diera la vuelta. Y justo al darme la vuelta, había una esfera de luz que no tiene nada que ver, porque yo paseo muchísimo por la noche, he recorrido, he andado muchísimas veces por el bosque, y pasó una esfera de luz así, luminosa, por las nubes, la veías pasar, la veías desaparecer, volvía... ¿Blanca, anaranjada o...? Blanca. Pero no era una esfera tipo satélite, de esas pequeñitas, esos puntitos que se ven así, no, era una esfera bastante grande. Ya, que se veía. Y de hecho creo que hizo alguna parada, o sea, veías que no se veía un desplazamiento continuo, sino errático, ¿no? Entonces, como que no era algo normal. Eso me recuerda, yo también vi una esfera en el año 2010, salía de la casa de mi tío, que tiene un estanque, y claro, yo no creía en el tema tan... vamos, creía, pero no había visto nunca nada y siempre tenía dudas. Pero salí del estanque y al mirar para arriba, veo un cielo despejado, muy azul, con cuatro nubes pequeñas, ¿sabes? Y de repente miro para arriba y veo una esfera redonda también, plateada, que reflejaba el sol y todo en la esfera, y había ahora una nube. Entonces se metió la nube y ya estuvo un rato así mirando y no salió. Pero claro, en aquella época fue lo primero que vi. Y si lo llego a ver hoy en día, estoy esperando hasta que se veis sin ver la nube. Sí, porque sería muy similar a lo tuyo, yo creo. ¿Eh? Sería muy similar a lo tuyo, la sfera. Sí, algo similar, sí. Porque quizá por la noche es tan iluminada, ¿eh? Se ilumina con cierta energía o no... Lo que no sé es qué era, yo tengo mis copias de las ideas, y eso fueron... He tenido alguna experiencia más, pero no han sido tan claras, ¿no? Porque Madrid, cuando estaba viviendo Madrid... Estás viendo de experiencias, ¿no? Sí. Cuando estaba en Madrid también vivía en un ático, y una noche justo encima de mi cama tenía una ventana. Y una noche sí que también vi otra esfera, pero ya sabes que en las ciudades hay muchos láser, hay muchas historias que igual te pueden confundir. Sí. Entonces, no estoy seguro. Esa es la que te queda un poco nítida. Claro. Manuela muy nítida. No, pero ya... Vamos, las que has tenido prácticamente ha sido... Te he dejado la más impresionante por el final. Ah, vale. Para mí la más impresionante era la de los de cigarros, la primera. Sí, sí que lo fue, sí que lo fue. O la luz también, porque... Te voy a contar, no la viví yo. Bueno, lo que te voy a contar ahora no lo viví yo directamente. Sí que es cierto que lo viví luego indirectamente al ir al lugar donde ocurrieron los hechos. Bueno, te cuento. Sí. Esto le pasó a mis padres y no hace tanto, hace como también Rionor. O sea, a ti que te gusta el tema Omi, investiga que hay en Rionor. Ahora te voy a dar mi opinión de lo que hay en Rionor. Para que a ti que te gusta el tema ya haya algo, está claro. Esto ocurrió no hace tanto, como ahora unos... 6 o 7 años, más o menos. O igual menos, 5 años, 6, por ahí. Entonces mis padres, en invierno, mis padres habían ido con un coche a escuchar la berrea a Rionor. Y se pararon en un punto concreto de la carretera. Se apartaron y dejaron la cuneta al coche. Apagaron las luces, el motor y abrieron las ventanas para escuchar. Y llevaban así ya un rato, no sé decirte, media hora o una hora, cuando... Esto me lo contaron ellos y te voy a decir que esto les costó tiempo contarme. Tuvo que pasar bastante tiempo insistir en que me lo contasen. O sea, que no querían contarme. Me costó muchísimo que me lo contaran. Bueno, el caso es que estaban ahí en el coche, era de noche, con las luces apagadas, el motor apagado. Y de repente dicen, según lo que me contaba mi padre y mi madre, el coche empieza a vibrar. Primero, ligeramente, así como si hubiera un terremoto. Pero cada vez el coche empieza a temblar más fuerte. Cada vez temblando más fuerte. Y dice que llegaba un punto, palabras textuales de mi padre, que el coche botaba en el suelo. Botando con las ruedas, ¿se supone? ¿Ves la sensación que le dio a ellos? Como un terremoto. Como un terremoto muy fuerte. El coche estaba como botando en el suelo. Algo muy fuerte. Y entonces, dice que en ese momento mi padre se asustó. Dice que cuando me dio la llave para irse, y dice que el coche la arrancó y se fuera. Eso fue lo que me dijo. Que lo lógico sería, ¿no? En las películas que cuando pasa algo de eso, le vas para arrancar, pero no va a arrancar. Claro, eso es, sí. Pero en ese caso, yo a mi padre, que no sé si lo intentó, porque eso no me concretó mucho, si estoy intentándolo, pero el caso es que dice que arrancó y se fue. Sí, sí, pero se marchó y diría, Rosa, yo me voy de aquí y aquí pasa algo. Ahora continúa la segunda parte. No, no, no. Cuando me lo contaron, pero esto ya te estoy hablando de más de un año después. Pero aquí no vieron luces, ni... No vieron luces ni nada, es lo curioso, sí. No vieron luces ni nada. Como elevación del coche, intentando una elevación tipo... Tú déjame que ahora te voy a contar un poco, porque te voy a dar algunas pistas. Cuando descubrí el tema, pues lógicamente, pues yo que soy muy curioso, me gustan mucho estos temas, pues me fui a esa misma noche, me fui con unos amigos además, que se los conté. Y me fui con ellos a la coche. ¿Y qué te decían los amigos? Que eran... Encantados, que también querían ver si pasaban. Ah, también gustaba el tema. Sí, sí, sí. Entonces fuimos ahí, yo los de ellos, fuimos en mi coche, y entonces yo aparqué, dejé el coche en el mismo lugar donde lo dejaron mis padres, ¿no? Y entonces pasó, como estuvimos ahí quietos, apaguamos las luces, el motor, y nos quedamos quietos y callados, ¿no? A ver si veíamos o sentíamos algo. Y entonces, como casi una hora después, por el de cinco minutos, sale un colega para fumar un cigarro. Y a los dos o tres minutos viene el lado, te lo juro, con la cara helada, y me dice, sal, y siente lo que hay ahí fuera. Yo abrí rápidamente la puerta y justo al ir la vuelta al coche, por la parte de atrás, y al pasar la parte de atrás del maletero, justo al pasar el maletero, siento como una oleada de energía fortísima, que en mi vida he sentido una fuerza tan grande. Y se me pusieron los pelos de punta, y fue una fuerza muy poderosa, como un campo de energía muy poderoso. Y de repente, ese campo empezó a disminuir, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que ya se dejó de notar. Pero la verdad es que esa primera impresión, mi amigo estaba como un poco asustado, porque había sentido una fuerza tremenda. Claro, y una cosa que nunca, que no es normal, ¿no? Claro, y... Que no es lógico en cualquier lado sentir esa experiencia. Entonces, claro, entonces, yo me hice muchas preguntas, ¿no? Me cuestioné, ¿qué hay ahí? En ese lugar hay algo. No sé si en ese lugar, lo que sé es que en Rionor, en Rionor, en toda la zona de Rionor, las montañas y por ahí cerca, porque, mira, que hay, si te das cuenta, donde vi el primer OVNI, que se metió en la montaña de en Rionor, donde vi la luz, la experiencia de la luz fue en Rionor, la experiencia de mis padres y luego la experiencia que tuve yo ahí fue en Rionor. Yo sí, yo creo que en Rionor hay una puerta dimensional. Ah, pues puede ser, porque lo de la energía y solo, o algo interesante. Y lo que sentí, lo que sentí yo, donde el coche, era que la puerta se abrió. Te lo digo muy en serio. Yo creo que hay una puerta, ahora sí, esa puerta no se abre siempre. Igual va así, no pasa nada. Es como, tú sabes, que las puertas energéticas de la Tierra... Sí, dicen que como que hay diferentes puntos electromagnéticos. Y a veces van cambiando, esos puntos no siempre están en ningún lugar. Creo que nunca, bueno, desde que te he entrevistado gente que me ha contado historias, en la vida una historia como la tuya, de tan, tan nítido y tan toda, ¿no? Y hay más gente, bueno, allí no conoces a más gente que haya visto algo del pueblo. Bueno, ya sabes cómo son los pueblos, igual sí ven, pero no, se callan porque tienen miedo a que los tachen de locos, o... Hay muchos prejuicios en los pueblos. Entonces, pero... Gracias por contarme tu historia y nada, encantado, ¿verdad? De nada, encantado. Bueno, pues aquí habéis escuchado la historia de esta persona. Este testigo X, digamos X, nos ha contado lo que vio, gente en su pueblo, sus padres. La verdad que es bastante interesante lo que está sucediendo en esta zona de Zamora, ¿no? Es muy interesante y nunca os había salido información sobre, digamos, esta puerta dimensional famorana, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Bueno, os he dejado las vías de contacto. Podéis encontrarme en Fernando Domínguez, página de Facebook. Fernando Domínguez también. En Youtube, que soy Fernando Domínguez de Ufología. Podéis entrar en la página Omnispain, www.omnispain.com Y sin más, pues ahí me podéis encontrar. Un saludo para todos, bienvenidos a Ufolex. Son muchas las evidencias de visitas extraterrestres. Y muchas las preguntas de nuestra evolución. Vivimos en tiempos de engaños y de manipulación. Donde el ser humano está llegando a su destrucción. Intentaremos cambiar el mundo. Calleja forma parte de la lucha por la salvación. Sal a la calle y grita, ¡Evolución! La información es como la comida. Según qué información y por quiénes no es de la misma manera digerida. Hay posesiones y sacrificios en rituales. Pero tengo claro que somos inmortales. Luz y fuego 2, soy uno de los despiertos. Si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Fue una de las frases de Henry Ford. Muchos no investigan y no luchan, quieren confort. Veo vídeos en internet y me encanta leer. Cada persona tiene un enorme poder. Hay unas gafas para entrar en internet llamadas Google Rush. Se pueden ver cosas curiosas en Marte con el Google Mars. Siento que vivo en un mundo virtual. La comida que comemos es artificial. Gente que lleva muchos años tomando medicamentos. La estupidez de tantos para mí es un tormento. Los medicamentos no curan, hacen lo contrario. Rap conciencia, rap revolucionario. Las medicinas alternativas son caras pero son eficaces. De llevar a cabo la autosanación somos capaces. Existen la telepatía y la telequinesia. Los suicidios, los exterminios y las esterilizaciones forman la eugenesia. Y un vídeo interesante de Paloma Cabadas. Jordan Maxwell ha investigado mucho, estoy fuera de la manada. Voltaire dijo, la estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Nos engañaron sin parar, nos programaron para no pensar. Despierta, despierta, despierta y busca la verdad. Asume tu realidad.